Así es como puedo robar en Minecraft En la modalidad de gens de Minibomb Tengo owner Así que puedo agarrar Por ejemplo esto y robárselo Y listo, ahí se lo robé al pobre jugador Uno al azar Pero no soy tan mala onda Como para robárselo, ¿verdad? Hiciste lo correcto, Bob ¡Ratero! 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 ¡Puto el que me acuse! ¡Puto el que me acuse con los administradores! Nadie vio nada Nos repartimos los objetos Y nadie vio nada, ¿eh? No, mentira, mentira, mentira Ya les voy a devolver todo porque Si no piensan que se hizo Ratero Y no está chido eso Una disculpa A quien sea quien se lo quite Hiciste lo correcto, Bob Y listo, con este último bloque Terminamos de hacer nuestra granja mega masiva Esta granja genera todo eso que ven ahí Sube por estos elevadores Se va almacenando en todos estos cofres Y bueno, con eso ya somos multimillonarios Como pueden ver Tenemos 18 billones ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Son 18 mil millones Según yo Y tenemos 115 generadores Allá adentro Y bueno, con todo esto Vamos a tener mucho más dinero Para regalárselos a todos ustedes Para poder rellenar todo esto Con casas Con todo lo que se nos ocurra Con pixel art y demás Así que vengan a Minebomb En la modalidad de Hents ¡Ay, hijo de su puta! Así que vengan a Minebomb A la modalidad de Hents Para apoyarnos a construir todo esto ¡Va a trabajar! Y aquí me voy a aventar Más de una hora Intentando mejorar todo Porque no me baja el dinero No he podido bajar Ni siquiera un billón Y estoy mejorando Todo lo que pueda Así que esto va a tomar tiempo Mira, hablando de Ángel Pro ¿Vieron cómo llegó directo? ¿Vieron Ángel Pro? ¿Vieron que no se note Vieron, güey? Y me va a poner Me va a poner Ron Ron y estoy atrás de él Me pone Ron en el chat Y estoy atrás de él ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Puro Ron! Simón, güey Puro Ron Mucho Ron, güey Que no se note Ese tremendo stream de sniping Pero bueno Venga, Ángel Pro Tú me puedes matar Llevas dos meses intentándolo Tú puedes El tercer mes va a ser El vencido Ángel Pro Arriba la esperanza, abuelita A ver, vamos a intentar Un PvP contra Pay2Win Ángel Pro Y la Vamos a intentar ¡No! ¡Ay! Se queda encerrado Muy bien, Ángel Pro ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡Mucho Ron! Realmente Ángel Pro tendrá Un IQ mayor a 900 Yo creo que sí Yo creo que sí La inteligencia Ha sido símbolo De prestigio Y éxito ¿Y por qué Todos tienen Rango? No sé si Lo regaló Es poco Se trata de algún error O no sé Pero la gente Está sacando Kids A lo meritito Pendejo Al igual de que Todos, todos, todos Tienen rango Absolutamente Todos y todos Van súper chetados Ya todos van Con los mejores kits Y yo me aventé Sin cohetes ¿Qué cagada Acabo de hacer? Mira esta Ender Pearl Tan mágica Que voy a aventar ahí Ni siquiera Me teletransportó De tan mala que fue Pero mira, mira, mira Objetos en todos lados Objetos bastante buenos En todos lados Y gratis Listo Ya tengo cohetes Vámonos al spawn Voy a preguntar ¿Qué está pasando Acá en Spock? No sé ¿Qué onda Con estos rangos? Pero bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que pasó? No preguntes Solo cósalo Vamos con la caja Épica Que lo peor Que nos puede tocar Son pociones Así que vamos a ver Va la primera Pociones Les dije Les dije Les dije Y encima Las de supersalto Que son las peores Que no sirven para nada Pero vamos con la segunda Allá va la segunda Si es que se quitan Allá va la segunda Nada más que No tengo suerte Con tanta gente que hay aquí Listo La segunda es Pociones Esto ya no es divertido Es triste Lo peor es que me dicen En el chat suertudo Como ven No tenemos suerte Olvídenlo Si tengo suerte Porque los tengo A todos ustedes Guapos La verdad Es que este Escondite De este box PvP Esta habitación Secreta La veo medio rara Miren donde está Y ahí te la arañas A ver Vamos a meternos más Y hay un delfín Con razón Huele a pescado No Eso Es solución Al propósito Velocidad Y te da velocidad Entonces sales aquí De donde Vuela pescado No sé Qué personaje Sea este Pero ya sabemos Que si nos metemos Ahí Vuela pescado Normal Y esta de aquí Tampoco sé quién es Y tiene una motosierra Pero sin duda Mi parte favorita De este box Es hacer esto Y estamparme aquí Tampoco sé quién es Tampocoé